Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorador. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomador. Jurán que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 gemía. Ay, 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 lloraba. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar. A la casita sola con las puertitas de par en par. Juran que ese paloma no es otra cosa más que su alma. Y todavía la espera a que regrese la desdichada. Y todavía la espera a que regrese la desdichada. De amor. De amor. Guau-gau-guau-guau. Gu, Gu, Guru, Gu, Gu, Paramahā, Jāno, Jāre. Jājā, 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 Jājā.